Hola niños y niñas, mirad, hoy os traigo un juego muy chulo para descubrir por qué letra empiezan estos dibujitos y tengo mi marita mágica para ver mucho mejor todos los dibujos que aquí aparecen. Voy a comprobar a ver cuál es el primer dibujo. A ver, con mi marita que aparece aquí, árbol. Y el siguiente dibujo, estrella. Y el siguiente, ¿cómo se llamaba esta casita donde viven los esquimales? Iglu, muy bien. Y este animal feroz, oso. Y este que nos encanta, unicornio. ¿Vale? Vamos a ver. Yo quiero buscar las letras porque están pedidas y quiero hacer magia con mi varita. Gisgarabis, gisgarabás, porque letra empieza unicornio por la U. Que encuentre la U mayúscula, pero ya. Voy a ir buscando, buscando. Ah, ¿a qué me ha parecido? La I. No, busco la U. La U. ¿Esta es? No. Voy a seguir buscando. Tampoco. Cuando la encuentre me tenéis que decir, para, para, para. La U de unicornio. Genial. Ahora quiero encontrar la U de oso. Pero quiero encontrar la U minúscula. Voy a ver. Voy en busca. Ah, mira aquí, 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 aquí. ¿Esta cuál es? No, no. Esa es la A. Y busco la U. A ver, a ver, a ver, a ver. Esta tampoco, tampoco. Aquí la tengo. La encontré. La U minúscula. ¿Vale? Voy a seguir buscando. A ver. Ahora quiero encontrar la letra por la que empieza iglú. Abracadabra, pata de cabra. Quiero buscar la I mayúscula. Sí, la encontré. Vale. Ahora vamos a ver. ¿Quién sabe? Ay, parece mi varita. ¿Quién sabe por qué letra empieza estrella? Muy bien. Por la letra E. Y quiero encontrar la E mayúscula y minúscula. Vamos a buscar las dos. ¿Vale? Venga, vamos a empezar. E, E. Aquí está. La E mayúscula. La E de estrella. Voy a ir en busca de la E minúscula. No, no. Ay, sí, sí. La E. Aquí está. Y por último, a ver, árbol. Árbol. Por la letra. ¿Por qué mi letra empieza? Por la letra A. Voy a buscarla. Yo creo que voy a ser muy rápida la magia. Toma ya la A mayúscula. Y ahora quiero buscar la A minúscula. A ver, tampoco, tampoco. Aquí está. La A mayúscula. Bueno, chicos, espero que os haya gustado. Bueno, habrá cadáver, pata de cabra, que tengáis un día genial. ¡Chao!